Ok, en este video les voy a explicar lo que es el giro completo y los dos giros. Ok, voy a marcar con el paso del punto de tejana y vamos a empezar con el pie izquierdo. Ok, vamos a hacer un giro. Voy a marcar en el básico del punto de tejana. Cinco, seis, siete, ocho, marco. Uno, dos. Uno, dos. Marco un giro, marco ahora. Y uno, dos y uno, dos. Otra vez, marco ahora. Hacia la derecha y giro. Uno y dos y uno y dos. Ok, el segundo es el giro a la derecha. Marco, básico, básico. Un giro, marco, ahora. Termino y uno y dos y uno y dos. Un giro, marco, ahora. Y uno y dos y básico, básico. ¿Lo explico? Vamos a explicar el giro a la derecha, a la derecha y luego a la izquierda. Estoy haciendo básico, marco uno, dos. Digo medio giro, marco, ahora. Y termino mi básico con el derecho y marco izquierdo, que es el pie que sigue. Y con ese mismo izquierdo marco uno. El derecho se queda completamente en el suelo. No se despliega para nada. Y con ese mismo me deslizo. Y dos. Y luego sigo uno y dos. Otra vez. Estoy marco uno. Marco y me deslizo. Y dos. El derecho se queda completamente en el suelo. Y ya sigo con el básico. Uno y dos. El segundo que es el lado izquierdo. El giro a la izquierda. Estoy en básico. Uno, dos. Un giro. Marco. Ahora. Y marco derecha. Marco derecha. Y la izquierda ahora se queda completamente en el suelo. No se despliega para nada. Y me impulso con la misma derecha. Y llego y marco con la misma derecha. Para hacer básico. Uno y dos. Otra vez. Marco con el derecho. Estoy marcando. Ya marqué. Y me impulso. Llego. Y hago básico. Uno y dos. ¿Ok? Ahora. Ahora les voy a enseñar lo que son dos giros. El primero va a ser a la derecha. Y luego a la izquierda. ¿Ok? Vamos a marcar doble giro. Estoy haciendo básico. Igualmente estoy. Uno, dos. Uno, dos. Doble giro. Estoy en básico. Uno, dos. Marco. Ahora. Y aquí marco. Uno, dos y tres. Y uno, dos. Uno, dos. Ahora lo marco con la derecha. Marco. Doble giro. Marco. Ahora. Y uno, dos, tres. Y básico. Básico. Te explico. Doble giro a la derecha primero. Estoy en básico. Uno, dos. Uno, dos. Doble giro. Marco. Ahora. Y preparo. Preparo con la izquierda. Igual como lo que se fuera en el primer giro. Preparo al momento de girar. En vez de marcarlo. Lo más lo voy a hacer. Voy a hacer otra vez. Le deslizo. Y llego. Como ves. Otra vez. Uno. Y luego. Le sigo. A ver. Ya. Ok. Le explico. Le hago doble giro. Estoy en básico. Marco. Doble giro. Ahora. Aquí le marco el izquierdo. Y me impulso. Un. Marco. Y básico. Básico. Otra vez. Marco aquí. Uno. Dos. Y tres. Y básico. Básico. Rezo básico. Marco. Ahora. Y. Uno. Dos. Y tres. Y básico. Básico. Ahora por la derecha. Estoy en básico. Básico. Doble giro. Marco. Ahora. Y. Uno. Dos. Y tres. Recuerden. Marco aquí. Uno. Me impulso. Dos. Y tres. Y sigo. Y sigo. Para hacer los giros. Primero les voy a dar un tip. Cuando marquen sus giros. Completos. O giros dobles. Cuando marquen. Traten de impulsar. Todo lo que es la. El peso de su cuerpo. Y tratar de ver. Un punto fijo. Que se llama. Es un spot. Cuando llego es. Uno. Es el spot. Impulsas primero. Llegas. Y el equilibrio. El equilibrio. Y el pie derecho. Trata de levantar. Una. Dos. Ya. Va. Un tiro. Ahora con música. Va. Básico. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Izquierda. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Un tiro a la derecha. Marco. Ahora. Y. Uno. Dos. Básico. 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 Otra vez. Básico. Básico. Dos. Uno. Dos. Ahora. Básico. Tiro a la derecha. Básico. Dos. Ahora. Y. Uno. Dos. Básico. Básico. A. Una vez. Tiro a la izquierda. Marco. Ahora. Y. Uno. Impulso. Básico. Básico. Los dos giros. Va. Primero a la derecha. Y luego a la izquierda. Cinco. Seis. Siete. Dos. Uno. Marco. Marco. Dos de giros. Marco. Ahora. Y. Uno. Dos. Tres. Y. Básico. Básico. Marco. Otra vez. Ahora. Y. Uno. Dos. Tres. Va. Ahora vamos a la derecha. Para la izquierda. Marco. Dos de giros. Marco. Ahora. Y. Uno. Dos. Tres. Básico. Básico. Marco. Ahora vamos a la derecha. Marco. Ahora. Y. Uno. Dos. Tres. Ok. Ahora seguido. Básico. Derecha. Básico. Uno. Dos. Ahora vamos a la izquierda. Marco. Ahora. Y. Uno. Dos. Ahora vamos a la derecha. Marco. Ahora. Básico. Básico. Dos. Tres. Para la izquierda. Marco. Ahora. Y. Uno. Dos. Tres. Básico. Básico. Básico.